Buenas yo soy Claude, bienvenidos a un nuevo video para el canal, en el video de hoy os voy a enseñar novedades super epicardas de Free Fire Y es que chicos ya han incorporado en el juego como vamos a poder conseguir el cubo mágico gratis Pero no solo vamos a poder conseguir eso en este evento, sino que vamos a poder conseguir un montón de personajes totalmente gratis Así que está bastante bien porque es un evento bastante completo, además hay personajes como CR7, Wukong, Shani, bueno muchos que vais a ver vale Os voy a enseñar todo esto en el video de hoy, además veremos los eventitos que han incorporado hoy para conseguir el pase elite con descuento Y además os tengo una sorpresa que os la voy a enseñar ya mismo, pero antes me gustaría que como siempre pues dejarais un pedazo de like Con suscribirais al canal y que activáis la campanita para enteraros de todas las noticias y novedades de este pedazo de juego Sobre todo campanita activada porque si no Youtube no te va a notificar, además recordad que podéis pasar por Buya Porque allí hago directos diarios y podéis ganar regalos simplemente por ver el directo Y ahora mismo estaré en directo, así que vosotros mismos si queréis hacer esto o no Ahora no me enrollo y comenzamos con la información del video Vale chicos ya estamos aquí, estoy en mi cuenta de Free Fire de la región de Latam con la nueva interfaz que he incorporado Garena Free Fire por el día de los muertos Ya que estamos, vale, antes de comenzar voy a reclamar unas recompensas que me han dado por recargar unos diamantes para enseñaros el evento del pase elite con descuento Lo primero es reclamar la skin de mascota Babuino y reclamar esta pedazo de guadaña brutal, bestial, increíblemente guapa que han incorporado Me la voy a equipar, claro que si y vamos a ver si se ve en el lobby, vamos a ver, yo creo que si eh Porque tiene que ser legendaria como poco, como poco chicos, a ver vamos a darle aquí, aquí no estaba, donde estaba, cuerpo a cuerpo aquí Tiene que estar, aquí está, mirad, tiene que verse en el lobby bien bonita, bien bonita, mirad Impresionante, espectacular, la verdad es que es una auténtica burrada esta skin de guadaña Pues chavales, lo primero que os quiero enseñar antes de comenzar, vale, es la sorpresa que os he dicho Y es que como algunos ya habréis visto, vale, me he cambiado el marco, vale, porque ya se acerca Halloween y quería un marco de Halloween Está bastante guapo, es mucho mejor que el que tenía antes Y además he cambiado el logo, el logo que me han hecho es una bestialidad Pero que logo más guapo, es el unicornio del canal, vale, el que tenía antes del logo Pero en plan chungo, todo de fuego, como malvado así de Halloween La verdad es que está brutal, me ha gustado mucho y quería pues enseñaroslo, vale, antes de comenzar con el vídeo Y darle las gracias pues a Luiso, que es quien me ha dibujado este pedazo de logo Que tendréis pues seguramente su canal en, o sea su canal no, su Instagram en el comentario fijado de este vídeo También chicos, también chicos, que vamos a ver pues como he dicho el evento para conseguir el pastelite con descuento Que además del pastelite se pueden conseguir otras muchas cosas como personajes y las skins de Halloween de años anteriores Que esta era una que estaba bastante guapa, yo esta la tengo en mi cuenta de Europa, está muy muy bien Y además tenemos la skin de chica que también estaba bastante pepinaca, vale Entonces vamos a ver como funciona esta ruleta de la suerte para quien no lo sepa Pues es bastante sencillo, tenéis que darle a girar la ruleta, vale, el primer giro es gratis Bueno los giros siempre son gratis, vale, lo único que os obligan a comprar algo de la tienda, vale Si vosotros queréis el pastelite pues como veis ahora me ha tocado el descuento del 80% Y me puedo conseguir el pastelite con el 80% Pero lo mejor de todo de este evento es que os toque algo chicos, algo pero con descuento del 9 diamantes Este icono que sale aquí en la ruleta de 9 diamantes quiere decir que toda la tienda que tenéis en el lado derecho Cambiará y se pondrá por 9 diamantes, por ejemplo yo puedo comprar la skin esta de aquí Que me gusta y para el día de Halloween pues la verdad es que está bastante guapa Además en esta cuenta yo no la tengo, la de embrujo de la noche Y está bien, está bien, vale, la vamos a abrir, la abrimos y nos la vamos a equipar ¿Por qué no chicos? No la equipamos Como veis una vez que has comprado algo de la tienda, vale, algo de la tienda que tienes en el lado derecho Pues puedes volver a girar la ruleta a ver que te toca, vale, puedes tener suerte o puedes tener menos suerte Lo bueno es que a medida que vas dando giros los descuentos que ya te han tocado desaparecen Eso es lo bueno, vale También puedes actualizar la tienda y ver si quieres otros premios distintos Por ejemplo como veis hay muchos premios No sé si aquí podemos ver todos los premios que te pueden tocar La verdad es que están bastante guapos, vale Los últimos premios pues son más malillos Pero bueno, los primeros premios no están nada mal Incluso tienes el emote este de McLaren Que está bastante guapo Y que en mi región lo pusieron, en la región de Europa Lo pusieron con diamantitos y valían bastantes diamantes Así que bueno, ahora mismo aquí tengo pues estas cosas de aquí, vale Que no me interesa nada de esto ¿Podría dar otro giro a la ruleta? Pues no ¿Por qué? Pues porque chicos, porque hasta que no compras algo de la tienda No te dejan comprar en, o sea, no te dejan dar otro giro Lo que sí que puedes hacer es actualizar la tienda Pero tendrías que gastar unos cuantos diamantitos Que son nueve diamantes cada vez que actualizas la tienda No está mal, vale Porque hay muchas cosas que podéis comprar No está mal porque, por ejemplo Gente que ha ido consiguiendo el pase elite Durante todo este tiempo También ha ido consiguiendo medallas Aunque no ha reclamado los premios de pago, vale Porque yo por ejemplo este pase elite no lo tengo comprado Aunque no ha reclamado los premios de pago Al comprar el pase elite Aunque tengas tuya hasta el final Pues directamente se te desbloquearán todas las recompensas Si tienes las medallas que necesitas Por ejemplo, 225 medallas para llegar a esta skin Pues si tenéis estas y compráis el pase elite ahora con descuento Ya podéis conseguir todas las recompensas de pago De este pase elite que no está nada mal, vale El pase elite no es de los mejores Pero bueno, no está mal, no está mal También chicos os tengo que enseñar otra cosa Y es que como os dije en el vídeo de ayer No pienso reclamar las recompensas de la Free Fire League Y no las he reclamado Incluso ya las han quitado Yo supongo que por un poco de vergüenza Así que chavales Ahora lo que sí que vamos a hacer es cambiar Esto sí que lo voy a reclamar Voy a querer esta claramente Y vamos a cambiar porque os tengo que enseñar Un nuevo evento que incorpora Garena Para conseguir personaje gratis Y el cubo mágico gratis Y ya lo tenemos en el juego Vale chicos, pues hemos cambiado ya de región Ahora estoy en mi cuenta de la región de Europa Y os tengo que enseñar el nuevo evento Que ha incorporado Garena Free Fire en el juego Para conseguir tanto personaje gratis Como el cubo mágico Como algunos regalos más Como ya os dije Primero el cubo mágico gratis Salió en Indonesia En el evento este Daiguali O como se llame Y poco a poco Lo van incorporando En las demás regiones Seguramente la siguiente región En la que salga el cubo mágico Y también los personajes gratis Sea en la región De Latam y Estados Unidos Acordaos lo que os dije Vale Entonces Os voy a enseñar Como va a ser este evento Porque en vuestra región Básicamente será igual A lo mejor cambia un poco la temática Pero será exactamente igual El cubo mágico se consigue de la siguiente manera Y es que en mi región por Halloween Lo van a regalar Seguramente también lo regalen por Halloween En Latam Vale Pero aún no se sabe Ya sabéis que en Latam Tardan un poco en sacar los eventos Y aún no se sabe Al 100% confirmado Si no es para Halloween A lo mejor tarda una semanita más Y después lo sacan Pues para cualquier otro evento O lo dan porque sí Vale O le hacen un evento especial Al cubo mágico Pero en este evento de Halloween Vamos a poder conseguir Las dos cositas Tanto los personajes Que los veis por aquí Como el cubo mágico Y como se van a poder reclamar Pues de una manera muy sencilla Si nosotros vamos bajando por aquí Ya tenemos personajes Que podemos conseguir por días Y como se consiguen estos personajes por días Pues simplemente conectándote al juego Nos lo dan A Shiro por 7 días A Wukong por 7 días Capella por 7 días Shani por 7 días Y Camille por 7 días Voy a reclamar los dos Aunque ya los tengo Todos, toditos, todos Y además A medida que vayan pasando los días Te dejarán reclamar Todo el resto de personajes Incluso si miramos en la foto Chicos Veremos que está la silueta De CR7 Eso quiere decir Que también se podrá reclamar Por días Igual que Maro Maro también la tenemos En el 1, 2, 3, 4, 5 En el sexto día ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? ¿Solo van a regalar personajes Por días? Puede ser que El último día Den algún personaje gratis A elegir Entre todos Los personajes del juego Menos a Lok Ya sabéis que a Lok No va a estar Y Camille permanente Pues tampoco Y CR7 supongo que tampoco Pero entre todos los personajes Que normalmente ponen Pues seguramente El último día Dejen elegir uno ¿Vale? Esto yo creo que también Lo tendrán que hacer en Latam Pero esto que os estoy diciendo De elegir uno permanente Aún no se ha dicho nada ¿Vale? De momento Solo tenemos Los personajes por 7 días Pero que son personajes gratis Que podemos reclamar Y que podemos utilizar Durante estos días Para ver cual nos gusta Y si tenemos Algunas cositas Algunos diamantes ahorrados Pues conseguirlos Como veis Ya he reclamado Pues la primera tanda De personajes Que eran estos Que veis en pantalla Tenemos Ya os digo eh Solo es Eso si Solo es el personaje Sin su set de lujo ¿Vale? Que eso Os entra toda la cabeza Y como veis Son gratis Y por 7 días Pero gratis Gratis chicos Eso luego ya veremos Si eh Bueno Si lo ponen más adelante Bueno Ahora vamos a A ver Porque nos estamos liando Nos estamos liando un poco ¿Cómo se reclama El cubo mágico gratis? Pues ya veréis Y estad atentos Porque va a ser igual En la región de Latam Y Estados Unidos Tenemos estos tokens De aquí Que se llaman Token cristal del cielo Y dirás Pero Claude Esto no es el cubo mágico Pero que pone aquí arriba Pone magic cube Magic cube Si Y que pasa con estos tokens De cristal del cielo Pues ya veréis Aquí por jugar una partida Te dan un token Aquí por conectarte al juego El día 31 Te dan otro token Por jugar otra partida Te dan otro token Y por jugar dos partidas más Te dan otro token Que en total son cuatro tokens Y ahora dices Vale Tengo cuatro tokens ¿Y qué pasa? Pues no os perdáis esto Vamos aquí Y tenemos otro token más Por jugar otra partida Y dices Vale, vale Ya tengo cinco tokens ¿Qué hago? Pues nada Nos vamos aquí Y podemos cambiar Pues tres tokens De estos de cristal del cielo Por el cubo mágico Totalmente gratis Esto solo se podrá reclamar Una vez ¿Vale? Tres tokens De cristal del cielo Por un cubo mágico Y los otros Los puedes utilizar Para conseguir Pues dos tickets De oro royal Más La verdad es que está genial ¿Vale? Que Garena haya puesto Un evento como este Porque a mí Personalmente Me ha llamado mucho la atención ¿Vale? Y me ha gustado Yo ya sabía Que iba a llegar el cubo mágico Ya os lo dije En vídeos anteriores Y como veis Que me tenéis que creer ¿Vale? Y tenéis que creer Las cosas que yo digo Primero Dawali ¿Vale? Primero Dawali En Indonesia Luego van sacando El cubo mágico En las demás regiones Este es el primer evento Que marca Cuando comienzan A regalar El cubo mágico Pues chavales Estas son las maneras ¿Vale? Este era el calendario Porque además Del cubo mágico Y los personajes Podemos conseguir Pues una skin de carro Podemos conseguir Tickets de incubadora Podemos conseguir Gorros exclusivos De este año De Halloween Y además Podremos conseguir Mochilas Y tablas Que no están Nada mal Así que Chavales 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 Esto es todo Lo que os tenía que enseñar En el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Que dejéis Un pedazo de like Os suscribáis al canal Y que activéis la campanita Para enteraros De todas las noticias Y novedades De este pedazo de juego Sobre todo Campanita activada Porque ya sabéis Lo que pasa Y también Recordad Pasar por Buya Porque allí Estaré en directo Ahora Así que os espero A todos allí Y nada más Hasta aquí el vídeo Y nos vemos En la próxima Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!